Hola chichetillos, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo que hay en mi iPhone porque me la habéis preguntado muchísimo y a mi me interesaba muchísimo también deciros las apps que tengo para que así ya sepáis y tengáis aquí este vídeo para que si queréis saber que apps tengo pues os vais a People que también me llamo Bayermos o venís a Youtube y veis este vídeo así que bueno, vamos a empezar pues nada, lo primero que veis es esta foto que tengo que la saqué en fotos Tumblr y la puse y me decía Neiza y lo primero que vemos es lo típico que se ve en un iPhone, ¿vale? se ve el teléfono, se ve los mensajes, los contactos, el reloj pues mira, voy a enseñaros el reloj pues mira, tengo Londres Están en Madrid y Amberes no tengo ni idea porque tengo esos cuatro, pero bueno alarma, tengo miles de alarmas, ¿vale? miles y yo siempre soy de las de acaba en cero o acaba en cinco yo no puedo con acaba en tres o acaba en ocho, no puedo, de verdad, de verdad que no puedo bueno, entonces fíjate, ahí es una excepción, ¿vale? es una excepción luego tengo el calendario yo pensaba que aquí pues se quedaba, todo lo que apuntaba se quedaba pero al pasar el mes, pues se borra y pues llevaba copiando cuatro meses mis apuntes y se han borrado todos no sé, no sé no tenía ni idea luego salud, no sé para qué sirve esta, la verdad mira, 0,02 kilómetros he corrido hoy, ¿eh? que guay luego las fotos esos son mis fotitos mis personas, lugares, favoritos, carrete lo típico que tiene una persona con sus fotos luego la cámara los ajustes el buscar banque a móvil porque es de ahí donde tengo yo mi... mi tarjeta de crédito y mi cuenta el tiempo notas aquí tengo todos mira, los vídeos y ideas de YouTube luego el App Store todo el mundo lo conoce el Safari el Wallet que tampoco, pues como no tengo tarjetas así mira de una R en C, ¿ves? pero eso se hace muchísimo ya luego Shark Tank aquí tengo todas mis canciones todas cuando veo series y me gustan las canciones o películas por la televisión pues aquí tengo yo todas las canciones que saco de ahí luego la calculadora mapas música de aquí del iPhone pero yo no tengo música la verdad lo borré y como me cambié de móvil pues ya no tengo música aquí en la siguiente bueno, en la siguiente parte es que no sé cómo se llama tengo TikTok ¿vale? TikTok una red social muy buena muy guachi que tengo 30.000 siguientes estoy súper contenta gracias chicos ¡os quiero mucho! y nada aquí subo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos muchos vídeos muchos vídeos luego tengo 21 buttons que pues aquí pues no subo casi nada la verdad porque creo que no lo uso ya pongo lo que me compro pues por YouTube así que no tengo absolutamente nada luego tengo Spotify que tampoco como es la normal no es la premium pues tampoco lo uso porque me me pone nerviosa en los anuncios y que se pare todo el rato así que nada pero si queréis saber cómo me llamo me llamo Bayermos o sea tal tal cual me llamo Bayermos aquí lo tenéis tengo tres bueno tengo cuatro playlist nada luego tengo People que es lo que ya os he dicho antes que también me llamo igual que es que me llamo Bayermos aquí tengo mis editores esas que más uso ahí tenéis de vídeo apps que tengo en el móvil cuál es mi móvil mis rímel canciones que escucho ahora las series que he visto películas que me han gustado y he visto tal pues ahí tenéis todo luego tengo Netflix Netflix pues ya sabéis cuál es la aplicación de Netflix para ver series estoy viendo estas de aquí la de Lucy Fair de Originals vale luego tengo el gmail y el correo yo y luego tengo Youtube que como ya sabéis pues si estáis viendo este vídeo y me conocéis por Youtube la verdad esta es otra cuenta luego la de Oh My Cat que esto es para pedir cita a una peluquería que haya aquí abajo la de Flor sí tengo una aplicación para la regla aunque no me estoy abrigada porque la mía está muy descolocada tengo regla dentro de 13 días a la virgen Cabify luego tengo Cabify pues ya sabéis cuál es la aplicación esta para los taxis Cabify bien y os cuento esta pantallita de aquí es donde tengo todas mis aplicaciones con mis cuentas vale siguiente tengo aquí todos los editores de vídeo el primero es iMovie cuando no puedo editar con el ordenador pues cojo aquí y edito los vídeos pues por iMovie no me gusta como se edita por iMovie la verdad no me gusta no pero si se tiene que hacer algo pues no hay otra forma pues lo uso luego videoclap videolead la verdad es que no tengo que usar este editor lo tengo porque creo que me lo dijeron me lo descargué y bueno aquí lo tengo pero no le he usado nunca y tampoco se usa aquí ya sabe lo deis para abajo luego lo de amigos no sabía como ponerlo donde ponerlo así que lo he puesto aquí porque tiene un color naranja tiene un color naranja entonces pues luego el primer vídeo que es para editar los vídeos cuando voy a felicitar a alguien por su cumpleaños luego Mordede cuando no me funcionaba Mega Dede por internet pues me metía a Mordede y pues veía series desde ahí luego la cuenta atrás a ver mira quedan 8 días para Mallorca esto lo veréis después supongo luego el Burger King pues si acaso quiere comprar algo en el Burger King y pues nada luego MT Valencia que es la aplicación para los buses y los trenes y todo eso y nada y luego en la siguiente tengo todos los editores de fotos RNA Films pero estas aplicaciones ya os las he enseñado en como edito mis fotos que los dejaré por aquí vale y nada y abajo tengo Whatsapp Instagram la aplicación Famous esa es mi cuenta y aquí un poquito de spam y luego tengo Twitter también pero es que Twitter y luego tengo mi aplicación de música que es la de Fox FM vale aquí tengo todas mis canciones mis canzoncitas aquí las tengo y bueno como se usa esta aplicación os lo voy a enseñar vale a ver tú le das tú te la descargas vale y le das a buscar y buscas tu vídeo por ejemplo Noreg ahora mismo se me ha ocurrido esa canción vale le das a buscar y te salen las canciones que salen en Youtube pues tú coges la canción que quieras descargártela le das a descargar y archivo de audio MP3 vale ya se está iniciando ya se está descargando y luego te vas a archivos y ahí tienes tu canción puedes darle así un poquito para el 15 pues un otro track siguiente pues así se gusta la aplicación te la descargas ahí y la escuchas ahí sin internet sin nada bueno sí para descargar no necesitas internet pero para escucharlas no es genial esta aplicación nada del otro mundo nada que no sea lo que ya tengáis vosotros pero queríais saberlo y aquí os lo traigo así que espero que os haya gustado mucho que os hayáis entretenido y nos vemos en el próximo adiós